Mi nombre es Gloriana Chaverri, soy profesora de biología y trabajo en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica en Golfito. Mi especialidad, bueno soy bióloga pero me especializo en el trabajo que tiene que ver con investigación en ecología y comportamiento y específicamente trabajo con murciélagos pero también me interesan otros animales en general. Yo empecé mi proceso de colaboración en la revisión de artículos científicos especialmente un poquito después de haber terminado mi doctorado. Entonces cuando uno empieza con ese proceso de publicación algunas revistas se dan cuenta y entienden que uno ya está como en ese proceso de formación adecuada para poder ser evaluador experto en algunos temas. Entonces empezaron a llegarme algunos artículos relativamente pequeños de revistas igual, bueno centroamericanas, mesoamericanas y empecé a ayudar en ese proceso y poco a poco me fueron invitando de revistas un poco más grandes, más importantes digamos y bueno he hecho revisión también de otros de otro tipo de documentos como propuestas por ejemplo de investigación que me mandan de algunas algunas sociedades por ejemplo de la sociedad de animal behavior y bat conservation también me han mandado de NSF en Estados Unidos a revisar propuestas de ellos entonces mi tarea en el proceso de revisión es bastante grande e importante. El proceso de revisión pues si requieren bastante tiempo entonces balancear el trabajo que uno hace normalmente que bueno por supuesto que como todo académico es mucho trabajo inicialmente bueno por supuesto los cursos son importantes muchas veces estamos sobrecargados de cursos entonces es difícil llegar a un balance además de los proyectos de investigación que actualmente bueno tengo varios inscritos y estoy son proyectos bastante grandes de muchos años que bueno que obviamente eso me toma mucho tiempo ir al campo y colecta los datos analizarlos etcétera y luego también tengo muchos estudiantes de posgrado entonces eso es otra tarea que me lleva mucho tiempo entonces entre todas esas tareas además de la parte administrativa que a veces consume mucho tiempo uno tiene que tratar de ser lo más eficiente posible en el proceso de revisión entonces el momento que me lleva me llega a una revisión una solicitud de revisión siempre tengo que evaluar con mucho cuidado cuáles son las tareas que tengo en ese momento a lo largo del periodo que le solicitan a uno de hacer la revisión a veces puede ser una semana algunas revistas que son muy rápidas otras veces digamos lo más que te piden normalmente es un mes pues de acuerdo a las tareas que tenga durante ese periodo yo decido si acepto la revisión o no y por supuesto los otros criterios que tengo que tomar en cuenta es tanto conozco sobre el tema y bueno y también si me interesa el tema porque si es un tema que tal vez sí conozco mucho pero no sé tal vez siento que mi aporte no va a ser muy significativo por cualquier razón entonces muchas veces rechazo las solicitudes en general me envían unas no sé tal vez entre 15 y 20 solicitudes al año para hacer evaluaciones generalmente de artículos y de esas depende del tiempo curiosamente el año pasado en año de pandemia me llegaron mucho menos solicitudes a pesar de que más bien como que hubo un auge digamos en la cantidad de publicaciones de algunos grupos de investigación entonces si me enviaron mucho menos y tengo muchas menos revisiones el año pasado en el 2020 pero si normalmente me llegan unas 15 20 solicitudes y de esas acepto más o menos la mitad entonces si es porque a veces uno no tiene el tiempo está de gira quizás en algún periodo regularmente las solicitudes me las hacen en inglés revistas todas en inglés nunca me ha llegado en alguna de otro idioma y por supuesto pues también cuando entrega la revisión tiene que hacerla en inglés cuando me envían la revisión el formato normal es que es una página automática que te solicita la revisión entonces si uno acepta le pueden enviar inmediatamente el artículo el pdf y bueno en la solicitud normalmente lo que demandan también es el resumen del artículo para para uno evaluar a ver si es como no podría entender en general de qué se trata y si es de interés de uno una vez que ya aceptó la la revisión del artículo propuesta que me envían si me doy me doy un tiempo normalmente yo no soy de esas personas muy rápidas para hacer las evaluaciones entonces me doy un tiempo y lo hago una dos o tres leídas al documento bueno y esas esas tantas leídas pues en cada leída voy a veces notando cosas nuevas voy haciendo anotaciones donde sea el documento que estoy trabajando y lo que sí me toma mucho tiempo es cuando ya tengo que redactar la carta para los autores porque tengo que hacerlo obviamente con mucho cuidado mucho mucho cariño digo yo a veces también verdad que no no suene como como que estoy tratando de castigar a los autores porque tienen algunos pequeños errores o a veces grandes errores entonces en ese proceso pues si se me lleva bastante tiempo redactar la los comentarios para los autores y ya bueno subir la la revisión a la revista y bueno ya una vez que uno hace el proceso de revisión ya cuando está listo entonces uno se ingresa a la página de la revista que todas tienen plataformas algunas plataformas están unificadas y otras pero son hay varias distintas entonces de acuerdo a cada plataforma que le pueden pedir a uno en varios varios ítemes verdad de la calidad si uno por ejemplo lo primero primero que le preguntan a uno es que si uno o sea que bajo qué categoría cae ese esa revisión ese artículo que uno revisó por ejemplo si uno lo acepta así como está si lo acepta con cambios menores y lo acepta con cambios mayores si se rechaza y se vuelve a o sea y aceptan que se vuelva a enviar para después ver si se aprueba o si se rechaza completamente es yo creo que en mi caso la mayoría de las veces no he optado por rechazarlo completamente pero también le solicitan a uno que si los autores deciden hacer la revisión si no se rechaza que uno vuelva a ser el revisor del artículo una segunda o tercera vez lo que requiera y eso me parece que es un aspecto muy importante que uno si uno está dispuesto a revisar un artículo la primera vez y no lo rechaza a uno que esté uno dispuesto a después a ver la versión mejorada eso es un aporte importante para que no tengan que enviarlo siempre revisores nuevos que eso toma mucho tiempo y siempre cada nuevo revisor tiene nuevas opiniones de cómo tiene que cambiarse así bien es muy importante ser consistente en los revisores que tienen regularmente el tipo de revisión que se acostumbra más es la revisión en que el autores los autores se conocen y el revisor que hace bueno que hace todo el proceso no se conoce es anónimo tendencia relativamente relativamente nuevo que es la la publicación de todo el proceso de revisión que se hizo entonces a la hora de que el artículo se publica entonces se publica el artículo pero también se publica toda la revisión que se hizo y bueno muchas veces los revisores pueden pueden ser anónimos a veces como en esta nueva tendencia de las revisiones abiertas ya ahora muchos muchos revisores están optando por poner su nombre en la revisión que hicieron entonces por ejemplo hay un movimiento ahora bastante fuerte que se llama PCI que es peer community in entonces por ejemplo yo estoy en el peer community in ecology en ecología y ese peer community se trata de buscar a personas que están anuentes a hacer revisores de artículos que tienen que ver con ecología yo pertenezco a este peer community in ecology y lo que hacemos en esta comunidad es buscar revisores que quieran evaluar artículos que todavía no están en proceso oficial de peer review que se le llaman preprints entonces por ejemplo hay algunos repositorios hay bastante repositorios de preprints antes antes de que se impriman y entonces los autores le solicitan a la comunidad por ejemplo este peer community in que ellos quieren que pase por el proceso de revisión por pares académicos y entonces ya tienen un sello digamos de veracidad de la información que ellos están están proporcionando su artículo lo bonito de este proceso es que uno como revisor uno también es como lo que se llama recomendador y uno recomienda el artículo que uno decidió ayudar digamos en todo el proceso de revisión por pares académicos entonces en ese caso pasa por todo el proceso uno como editor y yo soy bueno editora o recomendadora le llaman en ese peer community y al final entonces los autores ya tienen su sello digamos de que fue pasó por el proceso de revisión por pares y además uno también se le puede publicar la recomendación que hizo de ese artículo entonces escribes con un artículo pequeñito y tienes un número de oí y es oficialmente una publicación entonces esa es una forma de brindar algún tipo de bueno de recompensa o de ayuda digamos a los evaluadores que pasaron por ese proceso que es para mí el proceso de revisión por pares académicos es extremadamente vital y ayuda a que pues con toda la información que estemos generando que estamos generando hoy en día que la cantidad de artículos que salen al día es algo impresionante en todas las áreas del conocimiento entonces el proceso de revisión es importantísimo para verificar que esa información que sale realmente sea información que está que ha sido valorada por otros expertos en el tema creo que a mí me parece muy interesante el caso de albert einstein que es un caso muy famoso que cuando uno pone él busca al verdad está ni este peer review siempre le sale ese caso muy interesante que albert einstein cuando él enviaba sus artículos a publicar bueno en alemania no pasaban por proceso de revisión por pares sino que el editor lo revisaba y nada más ya lo publicaba en la revista entonces como en los 30 36 manda un artículo revisar a una revista en eeuu y el artículo fue revisado por un par académico que encontró fallas muy grandes en las fórmulas que estaba planteando en su artículo entonces resulta que bueno albert einstein se enojó mucho porque le habían mandado su artículo a revisar no había autorización para eso entonces decide publicarlo en otro lado pero cuando lo publicó en otro lugar en otra revista venía con los cambios que había sugerido el par que anónimamente le había hecho la revisión entonces gracias a esa revisión por pares es que pudo publicar un artículo que también era de muchísima relevancia entonces si es importante nuestro nuestro trabajo como revisores de artículos y propuestas pero uno de los principales problemas que muchos enfrentamos bueno la falta de tiempo y que luego también en nuestras universidades y en nuestro grupo digamos de colegas se reconoce muy poco esa labor entonces han habido algunos movimientos importantes algunas plataformas que nos han permitido a muchos cada vez que hacemos una revisión demostrar que estamos aportando en ese proceso otra parte que estas plataformas podrían ayudar es que nos ayuden a verificar que nosotros estamos revisando muchos más artículos de los que estamos publicando por año entonces porque otra una crisis importante que hay de revisión es que ya ahora los grandes científicos no quieren evaluar entonces tenemos personas que están publicando 10 20 artículos por año y no están revisando una cantidad ni siquiera similar a lo que están publicando entonces también este tipo de plataformas podrían eventualmente ayudarnos a decidir a la comunidad científica si aportamos nuestro tiempo a una persona que ha decidido no aportar su propio tiempo el proceso de revisión por pares bueno sea digamos se le dé crédito a uno por realizar esa tarea o no creo que eso es a ser secundario a las cosas que uno puede aprender en todo este proceso los beneficios que uno puede adquirir de ser revisor de artículos científicos por ejemplo a mí me pasa que cuando yo leo un artículo científico que no estoy revisando nada más lo leo a veces lo lee uno como por encima no le pone una atención a muchos detalles pero cuando uno tiene que ser revisor para un para académico que revisa un artículo hay que revisar todo con muchísimo cuidado toda la parte de introducción bueno la metodología la parte estadística tiene uno que aprender mucho sobre estadística para poder entender qué es lo que están haciendo los autores entonces él aprende uno muchísimo no solamente como ser mejor revisor pero también del tema particular que uno está leyendo entonces eso es un crecimiento es una es un ganar ganar para para muchos de nosotros y